Y hoy se conoció el informe final del comité científico que investigó el fenómeno de la marea roja en Chiloé. Las conclusiones confirman lo que ya se había adelantado. Claro, los expertos dicen que el vertimiento de miles de toneladas de salmones muertos al mar no fue el origen del fenómeno. Desde Greenpeace rechazaron, reiteraron los reparos a este estudio. Entre fines de abril y mayo, durante casi tres semanas, Chiloé estuvo movilizado por la crisis ambiental, económica y social que provocó la marea roja. Chilotes en pie de guerra, marchas, tomas, enfrentamientos con carabineros, el bloqueo de la isla. Tras llegar a un acuerdo con las comunidades, el gobierno montó una mesa científica para estudiar las causas que provocaron la aparición de la marea roja. Y esclarecer si el vertimiento de casi 5.000 toneladas de salmones muertos en el mar provocó o no el fenómeno que contamina con toxinas a los moluscos. Quiero decir de manera muy clara, un estudio independiente del gobierno ha sido realizado por un grupo de científicos independientes, expertos científicos. Ocho meses han pasado y este es el informe final del grupo de científicos. Tiene 60 páginas. Sus conclusiones, habla de un problema multifactorial. Plantea que la mayor radiación y el menor viento de los últimos 60 años fue el caldo de cultivo. La tormenta perfecta para la floración de la microalga Alexandrion catenella, la llamada marea roja. Los expertos así ratifican que el vertimiento de salmones no provocó el fenómeno. Todo indica, el análisis temporal que nosotros hicimos, indica que este proceso de floración estaba iniciándose desde la primavera del 2015. Se desarrolló en enero, empezó a incrementar en febrero y tuvo su PIC en marzo. Hubiera habido o no hubiera habido vertimiento. Desde Greenpeace cuestionaron que la entrega del informe final se haya hecho en Santiago y no en Chiloé. Dicen también no estar sorprendidos con sus conclusiones. Plantean que el gobierno está eludiendo su responsabilidad al haber autorizado en 48 horas el vertimiento de los salmones. Situación que los ambientalistas aceptan pudo no haber originado el fenómeno, pero si creen podría haberlo acentuado. El comité es bastante claro en decir que estaban las condiciones perfectas para el desarrollo de marea roja en términos ambientales. Y lo que uno no hace cuando hay condiciones idóneas para el desarrollo es ir y autorizar un vertimiento de 9.000 toneladas de nutrientes para que esta marea roja se potencie. Y hoy día el informe que entregó el comité de expertos no descarta en ninguna de sus 60 páginas el hecho de cómo pudo actuar el amonio como fertilizante de estos lunes de microalgas, que es lo que nuestro estudio señaló desde un inicio. El comité de científicos plantea que el fenómeno de la marea roja llegó para quedarse en la zona sur, por ende requiere de un constante monitoreo. El gobierno dice que dará a conocer un plan de manejo ante nuevos episodios en enero del próximo año. Medidas que buscan evitar crisis como la que vivió Chiloé.